El pasado 8 de noviembre se terminó el ciclo del mayor cambio que ha experimentado la comisión del condado Miami-Dade en los últimos 40 años con la elección de Marlene Bastién para el Distrito 2 y de Kevin Marino Cabrera como comisionado del Distrito 6. Hoy tenemos al comisionado electo del condado Kevin Marino Cabrera. Bienvenido comisionado. Déjeme decirle que estábamos ansiosos de hablar con usted porque Trump ya ha anunciado que aspira a la presidencia y usted fue el primer candidato, yo creo, aquí en todo el sur de la Florida, que recibió el apoyo directo, total del presidente Trump. Ahora hay un debate que sí es de Santi, que sí es Trump, pero ¿cómo impactó ese apoyo de Trump en su campaña en agosto y después ahora en la victoria de noviembre? Bueno, el apoyo del presidente Trump fue bien importante. Él sigue siendo en el Distrito 6, donde yo aspiré y donde los eligieron, uno de los políticos más populares dentro del distrito. Creo que la última vez, creo que había sacado más de un 65% de apoyo en sus elecciones de 2020. Pero pienso que obviamente él ha lanzado su campaña y es el único que ha lanzado su campaña en este momento y ninguna de las otras personas, las cuales yo sé que se ha especulado, han lanzado sus campañas y sigue por el momento y sigue siendo el único candidato que está aspirando en este momento a la presidencia. Pero ¿cómo fue la estrategia suya? Usted fue victorioso en las primarias de agosto, victorioso absolutamente en el desempate del 8 de noviembre. Pero tenías varias ciudades, por ejemplo, Hialeah y Coral Gables, West Miami y la ciudad de Miami. Así que fue difícil esa campaña de cómo llegar el mensaje. Lo más difícil es el tamaño del distrito. Sabemos que estos distritos son bien grandes y más que este incluye el aeropuerto. Ahí no hay ningunos votantes, pero es un pedazo bien grande dentro del medio del distrito. Pero el mensaje a nosotros siempre fue igual y era siempre asegurar que pongamos primero a los residentes, los pequeños negocios y las personas mayores en nuestro condado. Y este distrito, el distrito 6, es uno de los que tiene la cantidad más grande de personas mayores dentro del condado. El aeropuerto, lo acaba usted de mencionar, está en el distrito 6 y por supuesto es algo regional donde toda la comisión, pero hay un comité del aeropuerto. Usted va a tener que hacer votos sobre el aeropuerto. ¿Cuál es su valoración del aeropuerto? El aeropuerto es bien importante, como usted mismo dijo, es una de las máquinas económicas más grandes del condado, además del puerto de Miami. Y pienso que muchas de las cosas que hacen falta hacer en el aeropuerto son las cosas básicas. Sabemos que muchas veces vamos y los elevadores, los escalators también están rotos. Y hace falta asegurar que el aeropuerto esté limpio, que los elevadores funcionen, los escalators. Y todas las cosas esas estén funcionando para que las personas cuando vengan tengan una buena impresión. El aeropuerto es lo primero que haga una persona cuando llegue a esta ciudad y lo último que vea antes de que se vaya. Y pienso que tenemos que asegurar que siempre tengamos una buena impresión sobre nuestros visitantes. Ah, usted tiene razón. A pesar de que ha batido todos los récords. A pesar de que es solamente dos aeropuertos en la nación, Las Vegas y Miami, han superado lo del 2019, el número de pasajeros del 2019 antes de la pandemia. A veces hay escaleras rotas. Exactamente. Yo he volado muchas, no sé cuántos fue los que fui el año pasado, pero fueron bastante por el aeropuerto. Y muchas veces me encuentro que las escaleras están rotas, los elevadores. Y pienso que esas cosas básicas son las que tenemos que enfocarnos en arreglar. Las basureros que estén vacíos, que los baños estén funcionando. Y tenemos que primero arreglar las cosas básicas, para entonces después enfocarnos en las cosas que son un poquito más grandes. Porque en el pasado, en los últimos años, la Comisión se había enfocado, por ejemplo, en los negocios. Que fueran justos en repartir los negocios a diferentes comunidades. Pero no tanto en las operaciones de día a día. Y pienso que eso es importante. Las operaciones de día a día son las que ven las personas. Las personas, eso es lo que ven cuando llegan al aeropuerto, como lo digo, y cuando se van. Y yo pienso que justamente tienen una expectación de que el aeropuerto funcione, las cosas que están dentro del aeropuerto y que está limpio. Y son cosas básicas que pienso que tenemos que asegurarnos que siempre estén hechas. En su distrito también está otra papa caliente, que es el estadio de soccer en el campo de Bell Reese. Y digo papa caliente porque ha habido controversia de si afecta o no al aeropuerto, el tráfico. Ese es el debate. ¿Cuál es su visión sobre eso? Antes que todo, pienso que los votantes de la ciudad de Miami votaron. Y más de un 60% votaron a favor del estadio. Así que pienso que, igual que con el medio sentado, lo cual yo siempre he abogado, para que se use para lo que aprobaron los votantes, pienso que tenemos que hacer lo que pidan los votantes. Y ellos están de acuerdo. Nosotros debiéramos ejecutar sus deseos. Pienso que el estadio está cerca del 836. Y también tienes el Intermodal Center, donde tienes varios diferentes métodos de transporte al lado del aeropuerto, que pienso que es importante cerca de los estadios que hay en estos diferentes sistemas de transporte. Estamos viendo que, antier creo que fue que estaban hablando sobre expandir el Metro Rail al estadio de los Miami Dolphins. Todas cosas que son bien importantes, en mi opinión. Pienso que debiéramos empezar hace mucho tiempo a hacer estas expansiones. Por eso es que pienso que fue tan importante asegurar que el medio sentado se empiece a usar, para lo que se había prometido, porque por muchos años no se usó. Y si hubiésemos empezado quizás hace 20 años, tuviéramos esta expansión allá. Pero nunca es muy tarde para empezar. Estamos empezando ahora y pienso que es bien importante que sigamos expandiendo los sistemas de tránsito de nuestro condado. Usted está ahora yendo por el proceso de instrucción, de información. Los abogados del condado, los directores, le presentarán a los directores. ¿Ha tenido contacto con la alcaldesa? Sí, hemos hablado. Ella me llamó y hemos conversado. Hemos conversado varias veces. Y pienso que, como cualquier otro político, quizás no siempre estemos de acuerdo con varias cosas. Pero pienso que hay cosas que podemos estar de acuerdo, como asegurar que los sistemas de transporte sigan expandiendo en nuestro condado, invertir en nuestra infraestructura. Y también invertir en crear nuevos sistemas de alcantarriado a la ciudad, que en este momento tenemos un... Pienso que la palabra correcta es una demanda del gobierno federal, un consente que tenemos que agirir. Entonces, pienso que estas son cosas a las cuales estamos de acuerdo que tenemos que seguir abogando por nuestro condado. Cuando usted sea juramentado, ese mismo día se va a sentar en su asiento y le dan una agenda así de 20 libras de peso, que es lo que tiene que votar ese día, sin haber participado en comités o algo. Esa es la forma en que funciona el condado. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad mía, la cual empecé hablando desde el primer día que lanzamos nuestra campaña, es buscar una manera en la cual podemos agilizar los permisos dentro del condado, yo mismo me demoré siete meses y medio para adquirir un permiso de un tanque escéptico a la alcantarriado a la ciudad. Y la otra cosa es buscar una manera en la cual traerle alivio a las personas mayores específicamente con los impuestos de la propiedad. Sé que ya se pasó el presupuesto, pero debiéramos empezar a trabajar ahora para buscar una solución para el año que viene. Porque usted va a tener que vivir con ese presupuesto en los próximos meses, casi 11 meses, hasta que llegue a septiembre. Pero piensa que esta nueva clase, ahora los juniors van a ser los seniors, porque los que entraron hace dos años... La señora Higgins creo que viene siendo la que tiene más experiencia. Yo Martínez, pero ha sido destituido y todavía no se sabe si quién lo va a reemplazar, el gobernador tiene que nombrar. Entonces ella sería la única que estaría ahí. Lo que nos lleva al partidismo, porque en el 2020 se convirtió la elección de la Comisión del Condado y la alcaldía en partidista. Ustedes no son partidistas. Está lo mismo, por usted votaron los demócratas, republicanos e independientes, porque usted no tiene una R o una D, tuvo el apoyo de Trump, está bien como si hubiera podido tener el apoyo de cualquiera. Yo pienso que, por eso es que le cuento que hay varias cosas, yo pienso que no tienen partido. Seguir expandiendo nuestro sistema de transporte no tiene partido. Invertir en infraestructura en nuestro condado para tratar de aliviar las inundaciones y ese cierto tipo de cosas, eso no tiene partido. Arreglar nuestro acanterriado, lo cual tenemos en la demanda del gobierno federal, tampoco tiene partido. Estas son cosas importantes, las cuales yo pienso que podemos trabajar juntos como una comisión para tratar de resolucionar estos problemas. Pienso que la comisión nueva, en mi opinión, va a ser excelente. Tienen muchas, pienso que tendremos muchas nuevas ideas nuevas, frescas y tratar de traer una nueva perspectiva a nuestro condado. Comisionado, felicidades por su doble victoria en agosto y en noviembre. Felicidades por que ya toma posesión en los próximos días y ya tendremos la nueva comisión que estos seres humanos, hombres y mujeres, van a guiar la vida de todos nosotros en los próximos 6, 7, 8, 9 años por venir. Gracias, comisionado. Kevin Marino Cabrera, comisionado electo del condado Miami-Dade. Enseguida regresamos. Gracias, comisionado.